División de poderes Sí, esto es la división de poderes, tema que viene al caso hoy no porque en España hayamos elegido a un fiscal que viene del poder ejecutivo, no por eso, sino porque hace mucho tiempo que no hablaba de la división de poderes, de hecho nunca he hablado de ello así que hoy es un gran día como otro cualquiera para hablar de esto ¿Qué es la división de poderes? Esto es una cosa que se le ocurrió a Montesquieu yo leí un libro suyo pero no era este, se le ocurrió a Montesquieu allá por 1700 y pico que era buena idea separar los tres poderes principales del Estado, del gobierno en general, del gobierno de un país en general y los tres poderes son el ejecutivo que es el que ejecuta lo que hay que ejecutar el legislativo que es el que legisla lo que hay que ejecutar y el judicial que es el que está ahí por si acaso alguien la lía entonces si alguien la lía, pues el judicial va ahí y te empura y a Montesquieu le parecía buen plan que estuviesen separados porque si no se lía la marimorena porque si tú tienes al mismo tío o a gente que son colegis tienes a la misma persona encargada de ser el ejecutivo y el legislativo y entonces ¿qué va a pasar? pues que el ejecutivo le dirá al legislativo oye, ¿por qué no te creas aquí una ley una ley en plan loca? una ley que me da todo el poder y de paso, no sé me da también todo el dinero yo qué sé ¿por qué no? así, pues vámonos locos y el legislativo como es la misma persona o son colegis dice, venga, pues claro que sí y entonces crea esta ley y el ejecutivo luego la ejecuta y tranquilamente se crea una dictadura que eso pasa ha pasado varias veces luego, ¿qué pasa? ¿qué pasa si el ejecutivo y el judicial son el mismo? pues entonces el ejecutivo puede hacer un poco lo que le salga del pito porque si el judicial no le va a perseguir entonces puede hacer lo que le salga del pito claro, esto se inventó hace 300 años entonces ha pasado tiempo ya y es lógico que en todo ese tiempo los que están en el poder le hayan encontrado un poco las vueltas a esto no es España el peor país en esto creo, quiero pensar que no es el peor país todos los países encuentran la forma de meterle mano al sistema este porque tampoco es tan difícil por ejemplo si tú si tú tienes un poder judicial que es ajeno pero no es del todo independiente sino que por lo que sea pues los crímenes que se persiguen los decide una persona o un grupo de personas que sí que dependen del ejecutivo entonces ¿qué va a pasar? pues que aunque todo el organismo judicial sea independiente y sea del partido que quiera o del gobierno que quiera si ese grupo grupúsculo pequeño que se encarga de perseguir qué juicio que hay que perseguir qué delitos qué delitos persigue y qué delitos no persigue si ese grupúsculo es colega del ejecutivo entonces decidirá en función de lo que el ejecutivo le dé la gana y si el ejecutivo le dice a esta gente que tiene que decidir qué delitos perseguir le dice oye este delito que estoy haciendo no me lo persigas pues entonces no me lo persigue y ahí paz y después gloria por todo lo contrario total que sí este es un tema este es un tema que como digo lleva 300 años ya entonces le han encontrado las cosquillas ya por todos sitios y luego la decisión de poder es que da muy bien sobre el papel pero claramente no es así y así de hecho todos los países tienen así sus historias en plan el ejecutivo siempre se busca las vueltas porque el ejecutivo al final es el que más poder ha ido ganando con todo este tiempo y eso y eso ha hecho que bueno pues que un sistema que sobre el papel parecía bueno aunque simple luego en la práctica pues no sea tan tan sencillo de de llevar a cabo así que sí que los países se van al carajo sí pero es un tema ya ha hablado de la democracia y sus problemas este es otro de ellos lo malo es que no hay un sistema mejor o que tenga mejor prensa pero si no la verdad es que hay cosas aquí que es muy difícil gestionar eso o bueno si de verdad siguiese la división de poderes molaría pero es inevitable que al final se le encuentren los agujeros que abrazarle que se le encuentren